Soledad es lo que se puede evidenciar en los establecimientos nocturnos y de comercio el día de hoy. Muchos de los sitios donde la gente compartía con sus amigos y familiares, hoy solo quedan los recuerdos, pues la mayoría de ellos tuvieron que cerrar sus puertas, no solo en la cuarentena, sino para siempre. Las ayudas del gobierno jamás, nunca nos llegaron. Esos planes bancólicos nunca llegaron, esos planes a través del Fondo Nacional de Garantía nunca llegaron. Nunca llegaron las ayudas que debían solventar o mitigar la problemática generada por el COVID-19 en todo el país, principalmente en este gremio que fuertemente ha sido golpeado, según ellos. Muchísimas personas, la mitad de la ciudad se ve afectada por un toque de queda nocturno, que hemos visto que es totalmente obsoleto. Hemos visto durante tres meses cómo incrementan los contagios, incrementan los accidentes, e incrementan el cierre de los comerciantes nocturnos que están totalmente en la quiebra. Debido a la medida que tomó la alcaldía de la ciudad de Cúcuta, en donde deja habilitado el toque de queda de 9 de la noche a 5 de la mañana, para ellos esto es solo un pañito de agua, como lo hicieron saber. 9 de la noche, digamos que son un pañito de agua tibia que no va a solucionar ningún problema. Vamos a seguir igualmente damnificados, perjudicados y con toda la problemática que se nos viene. ¿Pero qué es lo que realmente piden los encargados del entretenimiento nocturno que durante años han generado empleo en la ciudad? Nosotros lo que queremos es tener una brújula para saber cuándo podemos activarnos y de qué forma vamos a poder empezar a seguir trabajando. No podemos más. Ayer nos preguntaron, ¿qué entregan a cambio? No tenemos nada más que entregar ya nuestras vidas porque no hay nada más que entregar. Finalmente, ellos esperan soluciones precisas para evitar que más establecimientos y personas en Cúcuta lleguen a la quiebra.